A mí se me hace muy padre que se hagan estos tipos de proyectos porque seguimos, nos ponemos más creativos, trabajamos en equipo y sirve que reforzamos más los temas vistos en el semestre. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Chiapas, que pertenece al Sistema Educativo Universitario Azteca CEUAD, presentaron proyectos finales de fin de semestre. A nuestro grupo nos tocó prevención de úlceras por presión, en donde presentamos maqueta, mural a cargo de nuestras maestras. Hablamos un poco sobre lo que es las úlceras, que es la prevención, el cuidado que se le tiene que dar al paciente, los signos y síntomas, factores de riesgos. Tres proyectos realizados por alumnos de bachillerato técnico en enfermería y químico-biólogos, con temas sobre esquema de vacunación de 0 a 9 años, prevención de úlceras por presión y masoterapia y aromaterapia. Aromaterapia se basa en cuestión de olores, se hacen esencias, se hacen velas con aromas para la relajación y la masoterapia pues es la técnica de masajes para relajación de algún músculo o alguna lesión. Esta presentación se realiza con el fin de que los alumnos pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante el semestre. Yo creo que esa es la finalidad de hacer los proyectos finales, para que pongamos ahí todo lo que hemos venido aprendiendo y nosotros también se nos haga más fácil exponer, explicar, para que cuando nos toque con distinto público, pues no tengamos la confianza de hacer. CEWAT, 29 años formando mejores personas y profesionistas.